Juan D'Artés Juan D'Artés pasadas las 9 de la mañana el ex Simona aterrizó en San Pablo, su ciudad natal. Había partido en la madrugada desde Rosario, en un vuelo de la TAM. Mientras aguardaba por embarcar, el actor hasta se sacó fotos con la gente. Brasil no es un lugar cualquiera para el actor, se trata de la tierra donde nació. Mis viejos fueron a trabajar allá y estuvieron 3 años. Fueron por una oportunidad, pero mi viejo no se bancó mucho estar fuera del país y volvió. En el medio nací yo, durante el carnaval, contó alguna vez. También fue el destino de vacaciones elegido por su familia en varias oportunidades. Hacía mucho que no iba a la tierra donde pasé mis primeros años de vida. Nos encanta charlar en familia con la vista increíble que teníamos, dijo D'Artés en 2017, la última vez que fue con sus dos hijos y con su mujer, María Leone. Juan D'Artés en el aeropuerto de Rosario Pero su amor por la tierra donde nació no sería el único motivo que lo llevaría a San Pablo. Su situación judicial, tras la valiente denuncia de Fardín, es muy comprometida. Y el viaje podría esconder una estrategia judicial. Por caso, así lo reconoció su abogado, Fernando Burlando. Yo fui el primero que le dije que tenía que irse. Allá está mejor su situación. ¿Qué iba a hacer acá? Que él haya nacido en Brasil, sea residente argentino y que aproveche la legislación brasileña para hacer valer más sus derechos, está bien, dijo burlando en nosotros a la mañana. Es que la constitución del vecino país establece que ningún brasileño será extraditado. Es decir que Nicaragua, donde está radicada la denuncia de Telma, no puede pedir la extradición. En cambio, estando en Argentina, Nicaragua sí podría pedir la extradición y luego sería potestad de la Cancillería concederla. Para el futuro juicio en Managua, o no, es un trámite más político que jurídico. Cuando no hay tratado entre los países, tranquilamente el país requerido podría negar la extradición, dijo el abogado Francisco Oneto. Argentina no tiene tratado de extradición con Nicaragua por lo que no hay forma de que lo juzguen acá, es todo o nada. Si le da la extradición, se lo puede juzgar allá, y si Argentina la niega, no se lo acusa, se acaba el juicio, es algo que tiene que ver con la soberanía de los países, agregó el letrado. Dolores Fonzi, del colectivo Actrices Argentinas, utilizó las redes sociales para expresar su descontento con el viaje del actor a Brasil y las trabas para que Nicaragua pida eventualmente su extradición, amanecer sabiendo que Juan D'Artés se fue lo más campante a refugiarse a San Pablo. Salud en un avión desde Rosario Hoy al amanecer. ¿Y si sé que de allí será muy difícil la extradición y la investigación? Gracias por todo patriarcado de miro, ¿y buen día?